Ey, 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 así suena el rap de Nacidos en México Como un rompecabezas, pieza por pieza se arma Y va formando un elemento, yeah Es el Casey con el Cire, como debe de sonar, hijo de puta Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos de los lios Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos de los lios A la caja de Pandora y tengo esa sensación La misma letra de ayer con suprema motivación Deje todo por en nada cuando baje del cielo Raperos, calaveras, son todos el anzuelo Pero siempre lo intentan, las víctimas aumentan Yo juego, despego, no eres lo que aparenta Típico pendejo que escucha música ayer A los dios que no están contigo, si sentado es lo que esperan Este es mi Olimpo y mi tierra de titanes Mitología agrega que estos dos son anormales Nacidos en México, siempre sobresale como Ares En la guerra y los males Mi letra aquí está escrita con la sabiduría de Atena No puedes igualar lo que tenemos, pues qué pena Intenta superar esta colmena Nosotros somos dioses, mira tú serás la cena Nosotros somos dioses, mira tú serás la cena Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Nacidos en México, bajamos del Olimpo Que se ocurra tratarme como estrella Yo soy tan gigante que escribo encima de ellas ¿Me entiendes? Soy lo que nunca imaginas Hablas tanto de mierda y tu barrio donde caminas Nunca lo mencionas y si lo haces no es sincero No te emociones tanto, cualquiera juega al rapero Cuidado, porque soy el elegido Un talento de los dioses del cielo se ha caído Cabalgo y sobre el vidrio sobresalgo Escritura perfecta con él, pasó de este año Mira que no para aunque vendas palma al diablo Nos matamos en cis como Kruger en su establo Aquí no entras, aquí su labia se condensa Tú eres un simple esclavo que la alcanzar me intenta Ya no me vengas, esto es lo que pasa Si un nacido se concentra Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Que se preparen y lo tengan presente Bajamos del cielo pa' mover a su gente Que se preparen las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Ey, somos nacidos en México Es el Casey con el Sire como siempre Unión de Gangsta Más uno en los controles Como debe de sonar Bajamos del cielo pa' mover a su gente Preparen, que se preparen, se preparen Las cocinas y el micro Nacidos en México, bajamos del Olimpo Esto es para que cheques y pruebes la nueva calidad del disco Rompecabezas 2011 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!